¡Feliz año 2020! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jennifer Samos, bienvenidos una vez más a mi canal. Como lo pudieron ver en el título de aquí abajito, hoy les traigo un nuevo video y hoy va a ser más como una platiquita. No va a haber nada de maquillaje, no va a haber nada de tutorial, no va a haber nada de esto de... Pues del maquillaje que es el tema principal de este canal, como ustedes ya lo saben. Así que el día de hoy he decidido contarles mis inicios aquí por el canal. Ay, perdón, ya los no vi. He decidido contarles aquí por mis inicios del canal cómo es que yo empecé, qué me animó y todo este rollo. Porque mucha gente que me conoce o mucha gente cercana a mí siempre me pregunta Oye Jenny, ¿cómo es que iniciaste haciendo videos? ¿Qué te animó? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te desenvuelves en la cámara? Y todo este asunto. Así que vayan por su refresquito, por su té, por su agua, por sus palomitas, por su golosina, por lo que ustedes quieran. Porque va a empezar un chisme río. Bueno, como les acabo de mencionar, yo empecé en YouTube hace casi 3 o 4 años, más o menos. Ya tengo bastante tiempo por aquí y sinceramente la persona que me lo pregunta, yo al instante no sé ni qué responderle. Porque la verdad no sé ni qué fue lo que me motivó a estar aquí en YouTube. Oigan, y una cosa, disculpen las fachas, pero es que yo así soy en mi casa, cero maquillaje, cero todo. Yo soy yo en la vida real, hasta para el trabajo no llevo maquillaje. Así que esta soy yo, quise empezar el año con el pie derecho, siendo yo misma. Si les comparto esto de los maquillajes y todo este show es porque me gusta, porque me gusta hacerlo, porque me gusta compartirles ideas que a mí se me vienen a la mente. Así que por esa razón no estoy maquillada. Quise como que darles algo real, una parte de mí real, porque en realidad así soy todo el tiempo. Yo todo el tiempo no tengo maquillaje, no tengo nada. Lo único que me pongo es mi crema hidratante y mi protector solar. Entonces pues no siempre, la verdad, no siempre estoy maquillada. Si ustedes creen eso, mentira. Yo siempre estoy con cara lavada, cara fresca y así. Y siempre hago mis cosillas así. Yo no sé ni qué me motivó a hacer videos, ni cómo es que de la nada Jennifer Samus empezó a hacer videos. Lo único que sí me acuerdo es que para mi primer video, que se los voy a poner por acá, para ese primer video sí le pensé un chorronal, un chorronal, un chorronal. Le pensé así como que, ¿será que yo lo haga? ¿Será que sí puedo? ¿Será que yo pueda hacerlo? Y si se dan cuenta, en ese primer video yo no hablo directamente como que a la cámara. Yo nada más hago muecas y empiezo a hacer lo que es el maquillaje. Y sinceramente para ese video creo que lo intenté como una o dos, tres veces para grabarlo. Porque no tenía ni la menor idea en lo que yo me estaba metiendo. No tenía ni la idea, o sea, no. Es que ustedes piensan que prendo la cámara, listo, grabo y lo subo. No. O sea, yo no sabía ni cómo iba a grabar. O sea, no tenía la cámara profesional, no tenía luces, no tenía como que un micrófono o algo. O sea, yo no tenía absolutamente nada, 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 nada. Yo solamente agarré mi celular, lo puse en la ventana de mi casa, lo recuerdo muy bien, recuerdo muy bien cómo grabé ese video. Y hablando de material, ahora sí que de maquillaje, de brochas, de maquillaje, yo sinceramente no tenía absolutamente nada. O sea, no tenía ni brochas, no tenía paletas de maquillaje, no tenía correctores, no tenía creo que ni base. Creo que la única que tenía en ese momento era de Mary Kay. No recuerdo muy bien ese video. De hecho, quiero hacer una reacción a ese video porque ya tiene un buen de tiempo que no veo ese video. O sea, ¿qué será que tiene unos tres o cuatro años? O sea, ya mi canal ya lo había hecho, ya estaba hecho, pero jamás había podido subir videos. Jamás había grabado, jamás había hecho todo este asunto. Y es que no sé por qué esa vez me animé. O sea, yo dije, sí, voy a grabar, vamos a grabar. Y lo hice, o sea, de la nada agarré, puse, pam, 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 y bah. Pero me habían entendido. Y bueno, les comentaba, yo no tenía el material así. Yo siento ahorita, Jennifer Samos presente, que Jennifer Samos pasado no tenía el suficiente material. Yo no digo que no haya tenido la paleta perfecta, la brocha perfecta, pero no tenía como que variedad en maquillaje. Esa es la palabra que yo busco. Sin embargo, esa paleta que ven en este video no es ni mía. O sea, no es mía, no es de mi propiedad. Es de mi mamá, que yo se la pedí y que ella me la dio. Que de hecho, todavía la conservo. Todavía me gusta verla porque es lo que me animó a hacer videos. O sea, es como que la paleta que inició todo esto. Entonces, es esta. Todavía la tengo. Y de hecho, ya está rota como la pueden ver. Esta es de la marca Clean Color. O sea, no es ni una marca de alta gama. Es una paleta económica que ustedes la pueden encontrar en las tiendas grandes del centro. O en los lugares así pequeñitos de los centros. Ahí pueden comprar mucho maquillaje de esta marca de Clean Color. Esta marca es buenísima. Yo se la he recomendado. De hecho, tengo un iluminador de esta marca. Entonces, yo hice mi maquillaje con esta paletita. Pensando en todos los colores que tiene. Porque yo estaba haciendo, recuerden, un maquillaje de la Sirenita Ariel. Entonces, yo necesitaba colores morados y colores verdes. Que ese tiempo era lo que yo pensaba que era lo mejor. Entonces, yo tenía esta paletita. Y yo se la pedí a mi mamá. Mamá, préstamela, regálamela. Yo ni me acuerdo exactamente cómo se dieron las cosas. Pero sí, ella me dio esta paletita. Y con esa paletita yo pude hacer mi maquillaje. Mi primer video. Y de hecho, tengo hasta mi primera brocha en ese entonces. Que fue esta brocha con la que hice ese maquillaje. O sea, miren. Esta brochita. Y todavía los conservo. Porque me gusta recordar aquel día, aquel tiempo, aquel momento. Cuando yo dije, sí, vamos a grabar. Yo voy a grabar. Sí, 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 sí. Voy a hacer el video de la sirenita. Porque en ese entonces. Porque en ese entonces. No sé por qué. Pero yo quería hacer un maquillaje de la sirenita. De hecho, estoy pensando actualizar ese maquillaje. Esa idea de maquillaje de la sirenita Ariel. Entonces, pero no sé. Eso ya sería como más para adelantito. Entonces, sí. Conservo estas dos cosillas. Que me salvaron la vida para hacer este video. O sea. Con estas dos cosas te puedes hacer maquillaje. No necesitas la gran cosa. No necesitas un buen de brochas. Un buen de paletas. Con una paletita que tengas una brocha. Ya te puedes hacer un gran maquillaje. Y si no, ve a ver mi primer video. Que es un make-up inspirado en la sirenita Ariel. Yo sin pensar, sin creer, sin decir. No puedo, si puedo. En ese entonces no decía. Ay, no voy a poder. Ay, no tengo lo adecuado. Ay, no sé. Ahorita que Jennifer Samus está en presente. Yo digo. Wow. Lo logré. O sea. Pude hacer un maquillaje tan padre. Tan digno. O sea. Porque se ve cool. Tan poco material. O sea. En ese entonces. Las ganas y el entusiasmo. No te dejan pensar esos aspectos tan importantes. Porque ahorita. YouTube. Si no tienes un buen video. Con alta calidad. Con tu lámpara extremadamente grandiosa. Y tu cámara último modelo. Y tu maquillaje de alta gama. O sea. No eres nada. Y la verdad. No hay que pensar tanto en eso. Yo trato de no pensar. Ay. Porque no tengo maquillaje de alta gama. Pues no soy nada. No tengo maquillaje de una marca extraordinaria. No puedo hacer un maquillaje genial. Que tú que me estás haciendo. Lo puedes hacer. Lo puedes recrear. Siento que no hay que pensar de esa manera. No hay que pensar eso. Es verdad. Algunas personas no tenemos como que los grandes productos. Todas las grandes marcas. Y todas esas marcas de alta gama. Que dices tú. Jamás podré comprármelo. Jamás podré utilizarlo. Pero no. O sea. Ponte una meta en la vida. En la que tendrás la oportunidad de probar todos esos productos. Y tal vez no te gusten. Tal vez no sea lo que tú esperas. Entonces. Jamás piensen en que tienen menos. No puedan. Si tú quieres. Si tú eres esa persona que estás muy entusiasmada en hacer un video. En subir un video a tu canal. O algo. Nada más para experimentar. Que se siente. Hazlo. Hazlo. Porque te puede cambiar la vida. Yo no tengo el gran número de personas que me siguen. En mi Instagram. En mi Facebook. En mi canal de YouTube. Pero con esas poquitas personas. La verdad es que yo me siento feliz. Yo si hago este tipo de videos. Ahora sí puedo decir que es para distraerme. Es un hobby. Me gusta. Me gusta. Hacer maquillajes. Me gusta los colores. Me gusta mezclar. Me gusta. Todo ese tipo de cosas. Me encanta. O sea. Yo no puedo decir. No me gusta maquillar. No me gusta maquillar. Me gusta. Así que me gusta. Me gusta. Pero no todos los días. Ámense. Quiénanse. Como son. Con granitos. Con manchas. Con ojeras. Yo soy una persona extremadamente ojerosa. O sea. Miren. Miren. Estas ojeras. Marca. Diablo. O sea. No. Yo soy una persona. Muy. Muy ojerosa. Y la verdad es que. A veces no me importa. Salgo a la calle así. Hago mis cosas así. Y lo que diga la gente. A mí no me importa. Yo hago mis cosas como. Pues como siempre. Entonces. No se dejen llevar mucho. Por como se vean. Si yo les comparto. Tips de maquillaje. Es para que ustedes se sientan bellas. Con un poco de maquillaje. No se carguen tanto maquillaje. Ya ven que. Mis maquillajes son un poco más livianos. Como más para el día a día. Como para las personas que me ven. Y digan. Saben que. Yo quiero hacer ese maquillaje que se hizo ella. Lo puedo hacer. Porque tengo colores neutros. Porque tengo estas brochas. Porque tengo este material que ella tiene. Mis maquillajes. Se basan al día a día. A la vida cotidiana. Que si tienes que ir a trabajar. Que si tienes que ir a la escuela. O si tienes un evento importante. Y quieres como que. Verte un poquito más elaborada. Entonces puedes hacerte como que. El smokey eye. O un delineado extremadamente largo. Pestañas postizas. Entonces. Esto. Esto es lo que me gusta para. De mí. Para ustedes. O sea. Esa es mi idea. Aquí en el canal. Que ustedes pueden hacerse maquillajes. Desde casita. Que no necesitan grandes marcas de maquillaje. Porque sin esa marca de maquillaje. No puedes hacer algo. No. O sea. Todos podemos hacer algo. Si yo pude. Empezando con esto. Ustedes que no puedan. Ahorita que ya hay. Extremadamente marcas. Súper económicas. Y que funcionan. Funcionan al 100. Esta es mi historia. No puedo decir que. Me motivó al 100. Porque. No sé. Simplemente. Un día agarré. Y dije. Lo quiero hacer. Y lo hice. No lo pensé tanto. No. No le di vueltas al asunto. Como dicen por ahí. Y simplemente. Agarré mi cámara. Agarré mis cosas. Y con lo que pude. Hice un video. Y. Está arriba. No es el mejor. Inicio. De. Alguien en YouTube. Pero. Sin embargo. Me gusta. Me gusta lo que veo. Otra cosa que igual. Me pasa mucho. Y con las personas cercanas. Es que. Ve mis videos. Y a mí me da. Mucha pena. De verdad. Mucha pena. Ver mis videos. O escuchar mis videos. Sí. Creo que sí. Me han preguntado. No me acuerdo. Pero es que. Cuando. Tú grabas un video. Y lo subes. Hay personas que tienen editores. O en mi caso. Yo edito mis videos. Porque igual. Me han preguntado. ¿Cómo editas tus videos? Yo edito mis videos. Desde mi computadora. Entonces ahí hago todo. El relajito que ven por aquí. Que si pongo. El patito. Yo lo pongo. ¿Por qué? Porque me gusta ponerlo. De hecho. Me han hablado mucho. De ese patito. Y es que sí. Me encanta. O sea. Mis errores. Ese patito. Hace algo divertido. En estos videos. Pero bueno. Ya me estoy desviando. Del tema. ¿En qué estado? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Perdón. Eso me pasa mucho. Déjenme pensar. ¿Qué les estaba diciendo? Oigan. Igual esto. Se me olvida mucho lo que digo. Yo. Debería de ser guiones. O. Ese. Ideas en una libreta. Como mucha gente lo hace aquí en YouTube. Pero yo no lo hago. Porque siento que no voy a poder seguir algo que está escrito. O una idea que está escrita. Yo. Si hablo. Si digo. Si voy a hacer esto. Lo voy a hacer. No tengo como que una guía. De que. Un paso. Dos pasos. Tres. No. No soy como que muy. Yo hago. Improviso. Digo. O. Más que improvisar. Digo lo que pienso en ese momento. Y ya. Ah. Ya me acordé. ¿Qué les digo? De seguro esto no lo voy a editar. Y lo van a ver todo. Pero bueno. Porque. Esta soy yo. Esta. Esta simplemente soy yo. Ya me acordé. Les estaba diciendo que. No me gusta ver mis videos. Mis propios videos. No me gusta verlos. Porque. Eso es lo que. Porque. Cuando tú grabas un video. Y subes un video. Que en este caso. Yo lo edito. Y lo subes. Y después. Lo ves. Lo que me pasa a mí. Es que yo quisiera cambiar. Una chorra de cosas. O sea. Si me equivoqué. En esta cosita. O. Si dije esto mal. O si puse esta palabra mal. O. Cosas así. Me gustaría cambiarlo. Ya no se puede. Porque ya el video. Ya se subió. A la plataforma. Entonces. Igual. Me da mucha pena escucharme. O sea. Mi voz chillona. Yo siento que mi voz. Es muy chillona. Y no ayuda para este caso. De los nuevos videos. Entonces. No sé. Eso sí. Me gustaría. Como que cambiarlo. No pueden poner voz de hombre. Pero. Sí. Igual mi voz. Como que me. No sé cómo decirlo. Como que no me gusta escucharme. Entonces. Sí. Por esa razón. No me gusta ver mis videos. Porque si veo un video. Digo. Estuviera dicho. Estuviera puesto. Esto me faltó. Entonces. Como que. Es muy estresante. Calificarte a sí misma. Porque. Uno se califica a sí misma. Y se pone. Muchísimas. Errores. 300 mil efectos. Entonces. Creo que. Eso es lo que me pasa a mí. Como que digo. Uy. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué agarré esto? No. Eso no iba. Y a cosas así. No sé si me entiendan. Creo que las personas. Que hagan videos. Como yo. Me entenderán. Si son como yo. Que no tienen como que. Un guión. O. O. Pasos a seguir. O cosas así. Me entenderán. Trato de. Como que. Calificarme. En que. Voy a hacer esto. En el próximo video. Voy a tomar esto. En el video. No voy a poner esto. No voy a decir esto. No me voy a poner tanto blush. No me voy a poner este labial. O cosas así. Porque. Sí. Sí funcionan. De verdad. Eso sí. Sí funciona. Para que. En tu siguiente video. Sea mejor. Entonces. No se desesperen. Si son. Una de esas personas. Que quiere empezar a grabar. Y hacer todo este show. De YouTube. Y todo. Este asunto. Como yo le llamo. Tranquilos. Váyanse relax. Piensen en qué tema van a hablar. Y saquen sus ideas. Poco a poco. Porque como que. Al golpe. No. Van a tener errores. Como yo he tenido. Y como muchos de aquí en YouTube. Han tenido. Entonces. Tranquilos. Váyanse relax. Diviértanse. Que eso es lo primordial. Para hacer videos. Divertirse. Reírse. Y verse a ustedes. A ustedes mismos. Porque igual. Cuando grabas. Te estás viendo. Cuando vas a editar. Te estás viendo. Entonces. Sí. Traten de llevársela. Un poquito relax. Y pues. Espero que. Me haya. Haya sido. Un poco. Entendible. Quise llegar. A decirles. Que me motivó. Hacer videos en YouTube. No sé. Que me motivó. Quizás igual. Viendo mismos videos en YouTube. Pero. Yo. Sin pensar. Sin decir. No puedo. Yo no pensé eso. Yo fui directo. La ve. Hice. Y pum. Sí. Ya tengo. Bastantito tiempo aquí en YouTube. Pero no importa. Yo. Con estas personitas. Con las que me siguen. Con las que están acá. Yo voy a seguir. Hasta. Donde. Tenga que llegar. Y pues. Nada amigos. Espero que les haya encantado. Y pues. Nada amigos. Espero que les haya encantado. Este video. Un poquito de chisme río. Un poquito de saber. Cómo empecé. Por estos rumbos. Y pues. Me despido. Nos vemos pronto. En un nuevo video. Recuerden. Dejarme aquí abajito. Qué les pareció. De este video. O si quieren ver. Algo nuevo. Algo diferente. Déjenmelo aquí abajito. Recuerda. Suscribirte. Y picarle. A la campanita. Para que te lleguen. Las notificaciones. De que ya. Subí. Un nuevo video. Y pues nada. Los quiero. Los amo. Los adoro. Les mando. Un fuerte beso. Sin maquillaje. Espero que tengan. Un excelente mañana. Tarde o noche. Lo que estén haciendo. Les dejo por aquí. Mis redes sociales. Para que vayan. Y me sigan. Y se enteren. De todo el chisme río. De lo que amo. De mi día a día. Lo dije muy rápido. Nos vemos pronto. En un nuevo video. Gente. Los amo. Los adoro. Bye.